Es importante conocer los mecanismos de replicación del malware. El malware autorreplicante es software que intenta propagarse creando nuevas copias o instancias de sí mismo. Un virus es un ejemplo de malware autorreplicante. Un virus es malware que cuando se ejecuta intenta replicarse a sí mismo dentro de otros códigos ejecutables. Si esto ocurre se dice que el código ha sido infectado. El código infectado cuando se ejecuta puede infectar a su vez nuevo código. Una de las principales fuentes de infección malware son los troyanos ROE. Infectan las computadoras usando ingeniería social y estafas para intentar que el usuario se deje su dinero en una aplicación que supuestamente eliminará el malware de su máquina. Generalmente emplean mensajes de avisos o alerta falsos. En la muy interesante anatomy of a malware scan se muestra un buen ejemplo de propagación de malware. Vimos en unidades anteriores el malware ransomware, una sofisticada forma de extorsión en la que el atacante encripta información personal de la víctima y demanda dinero a cambio de desencriptar dicha información. Algunas formas de ransomware actúan como software de seguridad falso, generando alertas y advertencias de infección falsas para asustar a las víctimas. El malware crypto es un ransomware más sofisticado y peligroso que utiliza un cifrado más robusto que impide a los usuarios recuperar archivos a menos que paguen el rescate o bien dispongan de copias de seguridad. El principal vector de infección de este tipo de malware es a través de publicidad en sitios web para adultos.